Hola chicos el día de hoy vamos a descarga TAC5 vamos a play story Buscan TAC5 y les va a salir esta aplicación no esperates que la estoy buscando jaja xd Esperate jajajaja xd y quieren buscar la aplicación y ya te metes y juegas adiós Gracias por ver el video